Personalmente espero que el Malbec, cuando no decaiga, el cabernet siga aumentando, ¿no? He personally would like to see that the Malbec keeping the same status, the same performance, but he would personally like to see the cab being more recognized in the near future. El cabernet que acabamos de probar es un cabernet que lleva 5 años elaborado y todavía nos está ofreciendo más de 5 años para que termine de desarrollarse. El cabernet que acabamos de probar ha estado en el borde por 5 años. Como John mencionó, nos da mucha fruta y poder. Es un buen ejemplo de lo que el cabernet puede ofrecer a Argentina. Yo estoy muy feliz con el cabernet, pero aún estoy más feliz con el merlo. De hecho, el encuentro que vamos a probar ahora es un corte de 5 variedades que provienen de 7 fincas diferentes. Coming from 7 different vineyards, de 7 different properties. El corte que está puesto en el Rochur es el corte del 2008. No representa a este corte. ¿Cuál? Y el que tiene acá tiene 50% del merlo. Entonces, en este vino, Mariano decidió poner 50% del merlo. Que lleva 2 años en barricas nuevas, en roble francés nuevo. Y 2 años en barricas nuevas. Y va a llevar un año de botella. Y va a llevar 1 año en el barro. Y el resto de las uvas es Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Taki Verdot y Marrero. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Taki Verdot. Es un bordeaux blanco. Exacto. Exacto. A few people make it in Bordeaux this good, and no one makes it at this price. That's a good point.